Los peregrinos, peregrinos Vamos a comenzar nuestra caminata, desde los dinamos, para llegar al cuarto, para llegar a los ojos de agua Y de ahí, agarrar, rodear el Cerro Taravilla, para llegar al Valle del Telfonte, subir a la Fusco y terminar en San Tomasa, Fusco Un día, 5 horas Vamos, es el único río vivo de la Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias! si wey ya para que le arriesgas tan 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 si wey sin malabares no cuentas estamos en la cabaña de aila hay estantes para truchas antes aquí se podía venir a comer truchas tú mismo la pescabas y aquí se la preparaban pero 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 aislados a lo largo de esta ruta tenemos muchos muros de contención lo que evita que el río se desborde para evitar una erosión de la montaña lo que pasa es que es una estación de más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!